Vamos a ir a Veracruz, a Villarrica, a Playa Villarrica A Playa Villarrica Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión nos vamos a ir de compras Vamos a ir a hacer un poquito de gasto Pero no para mi, sino para Peter Si, el buen Peter se va a comprar unas alforjas Para su TC200 blanca, para su fantasma Quedamos de vernos en este preciso punto Llegué un poquito temprano Así que pues vamos a esperarlo Y de aquí nos vamos a ir al lugar donde vamos a comprar las alforjas Es el lugar donde usualmente llevamos las motos a servicio También tienen una boutique que se llama Eagle Motors Entonces ahorita que vayamos para allá Le echen un vistazo con las tomas Y si se les antoja algo ir a comprar allá O llevar a servicio su moto a ese lugar La verdad es que dan un buen servicio Y las motos las dejan impecables Aparte del servicio completo Les dan una buena lavada toda la moto Y revisan a detalle el funcionamiento de la moto Por si algo está mal Te echan una llamadita, te dicen Oye, les hacen falta balatas Oye, tu cadena ya está muy gastada Oye, le vamos a hacer esto O le podemos hacer lo otro Y ya te autorizas si sí o si no Así que vamos a esperar a Peter Esperemos no se tarde mucho Y también esperemos que no nos vaya a agarrar el agua Porque ya está muy nublado Y está corriendo el aire muy fuerte Ojalá no se traiga la lluvia Y vamos a llegar al lugar donde vamos Como sopas O si no, pues el regreso Y no traemos impermeable Así que pues esto puede ser un video Un poco triste Si es que nos agarra la lluvia Y nos quedamos empapados Y amigos, como les dije Este, a lo mejor empezaba a llover Y sí, ya está lloviznando No traemos impermeable Ya le hablé a Peter Ahí viene, ya no tarda mucho Esperamos que llegue Y vamos a ver donde nos cubrimos Espero que él sí traiga impermeable Porque si no nos vamos a dar una mojada a los dos Cada vez llueve más Yo creo que me voy a mover tantito de aquí Y ahorita le marco a Peter A decirle dónde me estoy atajando Y bueno amigos, creo que nos equivocamos Creo que no nos seguimos bien de acuerdo Peter está más adelante Creo que no entendimos bien las indicaciones Así que ahorita lo voy a alcanzar amigos Acompáñennos en esta aventura De las compras ¿A dónde dices que estás? ¿Estás antes o después de la plaza de las torres? No, ya me pasé Sí, yo te iba buscando y no te vi Aquí en frente de la plaza donde está el farmacias Guadalajara Como habrán visto no vemos a Peter Yo ya me pasé, la verdad lo estaba buscando y no lo vi Y dice que él también no me vio cuando pasé Así que vamos a verlo aquí un ratito Y ahí viene, ahí viene No, no es Sé que sí venía Ahorita vamos a grabar cómo va llegando O seguimos perdidos Y se pasa Y yo tengo que andar un ratito Y seguramente si seguimos así vamos a vernos hasta allá Hasta la boutique Y bueno pues ya cambiados Ahora sí vamos por las compras de Peter Ya les dije que vas a comprar Peter Pero tú recuérdalo Voy a comprar unas alforjas Ya les falta un detalle a la vez Nos vamos a ir a Veracruz A Villarica A Playa Villarica A Playa Villarica Sí amigos nos vamos a Villarica Ahí les voy a poner en las redes sociales a qué hora Por si quieren jalar con nosotros Así que pues ya vámonos por las alforjas de Peter Aplausos Aplausos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estas? ¿O se espera? ¿No te gustan? No, esperamos a las negras Pues es que no sé qué tal se ve Es que ella también se sube a la moto A ella le importa cómo se ve en la moto ¿Qué dijo? Que no le gustan a ella las cafés Que quería las negras De modo, es que esas ya las habíamos visto en internet Y están más baratas Pues dije, lo que llegan, pues mejor acá Pero Ya nos quedamos sin alforjas ¿Qué pasó, Pete? Pues que no hay alforjas Ya no voy a llevar alforjas a la rodada A ver si me cae en la cajita Solo son dos días, Pete Bueno amigos, pues como les había dicho Este es el taller en el que traemos las motos La verdad si los dejan Los dejan muy bien Se llama Motos Combustión Interna Ahí en la descripción del video les voy a dejar la dirección Por si ustedes son de Puebla Y quieren llevar su moto a un lugar donde las dejen super chidas Pues este es el lugar perfecto ¿O tú qué opinas, Pete? Sí, las dejan chidas De hecho, venía bien bonita mi moto Pero como ya veo, ya está feo Se dejan bien chidas Y pues ya nos vamos En esta misión fallida Nos vemos en el siguiente video Este sí va a ser de Rondita Veracruz Así que esperen Nos va a poner bueno Y si ustedes quieren ir con nosotros A acompañarnos Pues en las redes sociales Vamos a dejar El lugar en el que nos vamos a ver Los días que nos vamos Y toda la logística Así que vámonos amigos Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!